Fox Sports Radio Pero hay un ganador esta noche de los premios Sirius Y es Fox Sports Radio Julio, importantísimo, otro premio más Esta vez en un momento del fútbol que está muy complicado Bueno, el programa anda muy bien Sí, gracias a Dios Para mí es una satisfacción muy grande Es un momento muy especial Porque aparte fue mi primer programa Para poder conducir en la televisión uruguaya Cuando llegó Fox Sports Apostó Y bueno, es algo que yo agradezco Obviamente porque había muchos periodistas importantes Como para poder hacer esta tarea Me tocó a mí Tal vez un poco por la experiencia que tenía a nivel internacional O no sé por qué Pero se fijaron en mí Y bueno, estuvimos... Esta era la tercera vez que estábamos tarnados La tercera es la vencida Nos tocó esta vez Una noche muy importante para ustedes Como te decía anteriormente En un momento que de repente está complicado Porque no sabemos en qué va a terminar esto del fútbol ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la solución? Obviamente que es algo muy difícil de explicar Pero tenemos una salida Es muy complicado Yo creo que si no cambiamos la mentalidad Y la cabeza No hay milagros Por encima de los proyectos Y por encima de las buenas intenciones Aquí tiene que haber humildad Generosidad Si hay una cosa que realmente me siento orgulloso Es que la FIFA ha hecho justicia en nuestro país Incorporando a la OFI Porque como tipo del interior del país que soy La OFI no merecía migajas Merecía estar sentada en un lugar de privilegio Producto de la organización Que es la más importante que tiene el fútbol de este país Y ahora va a estar sentada en el ejecutivo de la OFI Y va a tener 6 votos en el consejo electoral Así que eso para mí es una de las grandes conquistas Me siento muy feliz Me siento muy contento Y muy satisfecho Realmente de ese aspecto En lo otro Bueno Si no cambiamos la cabeza No hay proyecto que viabilice esta realidad Yo creo que Tabárez nos mostró el camino a nivel de selección Uno podrá compartir o discrepar con Tabárez De la forma en la cual juega el equipo O como arma el equipo En lo que uno no puede discrepar con Tabárez Es en la semilla que sembró En lo que generó en el grupo En la concientización En el sentimiento de pertenencia de la selección Y fundamentalmente en el respeto Que hoy por hoy emana De todo lo que esté vinculado a la selección nacional Bueno, ese es el país que queremos también para el fútbol interno Para terminar, mandámelo un saludo a la gente de Durazno El último campeón del interior Justamente hablando de OFI Que aparte nos ganaron a nosotros la final A la valleja La verdad, no, le mando un abrazo muy grande A la gente de Durazno Tengo grandísimos amigos, colegas de Durazno Fenómenos Que bueno, que con algunos de ellos Comencé en la radiotelefonía uruguaya Allá por el año 84 Y bueno, a la guacha Domínguez Que es una guacha Nos ganó la final con Durazno Pero bueno, lo tienen merecido Porque tenían un gran equipo Saludos para todos y lo mejor Muchísimas gracias Julio Un gusto